Evangelio del 18 de febrero 2013 Mateo 25 31 46 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre. Recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Era forastero, y me acogisteis. Estaba desnudo, y me vestisteis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer? ¿O sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos? ¿O desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a verte? Y el Rey les dirá, En verdad os digo, que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer. Tuve sed, y no me disteis de beber. Era forastero, y no me acogisteis. Estaba desnudo, y no me vestisteis. Enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces dirán también estos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces le responderá, En verdad os digo, que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. Irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Este evangelio es verdaderamente muy hermoso. Dios nos quiere tanto, nos ama tanto, que nos da la respuesta del examen. Claro que el examen se vive, no es un examen de conocimiento que nos vayan a hacer al final de nuestra vida. A ver, ¿cuáles son los diez mandamientos? A ver, dime el credo. No, no se va a tratar de eso. Se va a tratar de cómo vamos viviendo cada día, de cara a Dios o de espaldas a Él. Y básicamente, como dice también San Pablo y como dice Santiago, las obras, nuestras obras, nuestra vida, las obras que vamos haciendo durante la vida y que denotan la fe que tenemos. Porque podemos hacernos como estos que al final reciben una maldición. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Y por qué? Porque el Señor tuvo hambre, porque tuvo sed, porque era forastero, porque estaba desnudo, enfermo y en la cárcel, y nunca hicimos nada por Él. Claro que sería muy diferente si viéramos a Jesús, Jesús en persona, porque entonces sí, todos nos íbamos a derretir queriendo ayudarle. Pero cuando el Señor se presenta bien disfrazado, en aquel adicto, en aquel borracho, en aquella persona impertinente, que nos está molestando, en aquel que está sucio y que es una persona de la calle, todo andrajoso, que tiene hambre y extiende su mano hacia nosotros, hasta nos molesta inclusive verlo. Huele mal. Nos da miedo, no queremos acercarnos a ellos. Y me estoy diciendo un poco exagerado, pero dentro de la misma familia. ¿Cuántas veces, tanto los papás como inclusive las madres, nos olvidamos de los hijos que están pasando en la adolescencia sus dificultades? O de los más chicos, queremos encargárselos a la televisión. O de nuestros padres o de nuestros abuelos, que ya están viejos y son seniles y nos molestan. No queremos batallar con nadie. Sin embargo, los que son justos, sí batallan. Y batallan porque de dentro de su corazón, el Espíritu Santo les mueve, como nos mueve a todos, justamente a ser buenos. Tuve hambre y me disteis de comer. A muchos de nosotros nos duele ver a los otros que tienen hambre. Es muy agradable darle un vaso de beber, una botella de beber a aquel que tiene mucha sed. Qué bueno es cuando uno está de viaje y no conoce uno a nadie, que haya alguien que nos dé la mano. Tengo experiencia personal varias veces de esto, que a mí me lo han hecho. Y estoy muy agradecido con Dios. Estaba desnudo y me vestisteis. Yo insisto, te aseguro que ahorita mismo en tu clóset seguramente tienes alguna ropa que casi no te pones. No te pido que saques la gran cantidad de dinero de tu bolsa. Simplemente que te desprendas de algo que ya no usas. Y que ese desprendimiento te sirva para comenzar a abrir la mano, para regalárselo a aquel que no tiene. Igual que nuestra comida. No es ir a comprar una cena, una comida excelente. Es simplemente tomar de lo que nosotros comemos. Y ahora en cuaresma, quizá una vez a la semana, un poquito, y compartir con el que no tiene nada. Compartir nuestra agua, compartir nuestra comida. Los enfermos, nuestros parientes, nuestros amigos que están enfermos. Y cuántos de nosotros también, y sobre todo los hombres, prácticamente nos repugnan, nos deprime ir a los hospitales. Y no vamos. Somos cobardes. Porque realmente una visita a un enfermo levanta el ánimo, le alegra un rato la vida. Y no nos cuesta nada. Mucho más a los que están en la cárcel. Realmente el Señor lo que nos dice es que seamos buenos. Y lo dice como ya nos lo había prescrito mucho tiempo antes en el Levítico. Oigan lo que dice el Señor. Sean santos porque yo, su Dios, soy santo. No hurtarán, no mentirán ni engañarán a su prójimo. No jurarán en falso por mi nombre. Sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimas ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No seas injusto en la sentencia ni por favorecer al pobre ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Amá a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Nos pide el Señor imitarlo. Y como dice también San Gregorio de Nacianzo, ¿cómo podíamos nosotros negarnos a compartir algo de lo mucho que recibimos de Dios? Porque si nosotros estamos vestidos es por gracia de Dios. Si tenemos casa, si tenemos vida, si tenemos inteligencia, todos son regalos de Dios. ¿Y acaso no podemos compartir un poco de lo que nuestro Padre, el Padre de todos, tuyo, mío y de aquellos también pequeños, nos ha dado? Qué regalo más grande para nuestro Padre ver justamente que por amor a Él podamos amar a los demás como verdaderos hermanos. Esta cuaresma busquemos comenzar o incrementar nuestras acciones que nos lleven justamente a la derecha de Jesús el día del juicio. Que podamos escuchar estas palabras preciosas, vengan benditos de mi Padre. Queridos hermanos, yo tengo toda la intención de llegar al cielo y le pido a Dios que permita que todos ustedes, todos nuestros hermanos lleguen también. Quiero verlos y conocernos a todos allá en la presencia del Señor. Que Dios nos los conceda, que los bendiga a todos, que los bendiga a todos.